Hola, estoy aquí para presentarte a Mariano Real. Mariano es licenciado en Matemática y Estadística por la Universidad de Sevilla y también es experto en diseño de formación e-learning y evaluación por esa misma universidad. Además, es máster en e-learning. Mariano es funcionario de carrera desde el año 1996 y desde entonces ha pertenecido a varios equipos directivos en distintos institutos de Extremadura. Hasta el año 2005, en el que consiguió la plaza de asesor TIC en el Centro del Profesorado de Zafra. Esta plaza la desarrolló hasta el año 2008, año en el que obtuvo la plaza de asesor del ámbito científico-tecnológico en el Centro del Profesorado de Sevilla y la ocupó hasta el año 2013, en el que se hizo cargo de la dirección de dicho centro. A lo largo de su trayectoria profesional, también ha sido profesor de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y profesor de informática en el programa universitario que la Universidad de Extremadura tiene para los mayores. Ha impartido a lo largo de su carrera profesional y sigue impartiendo múltiples ponencias, conferencias, cursos al profesorado en distintos puntos de España y varios países, tanto presenciales como a distancia. Además, es autor de distintos materiales curriculares interactivos para la enseñanza de las matemáticas, entre los que se pueden destacar los materiales para la enseñanza de las matemáticas del bachillerato a distancia o los creados para el Ministerio de Educación Especial para la asignatura en matemáticas de tercero de la ESO, atendiendo al desarrollo de las competencias claves del alumnado. Mariano tiene publicados dos libros y numerosos artículos sobre software libre y educación, sobre matemáticas, además de gran cantidad de materiales interactivos para matemáticas y sobre el uso didáctico de la pizarra digital interactiva. Desde el año 1999 pertenece a la directiva de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática y tiene reconocido en el ámbito internacional el nivel de formador y experto en el manejo de utilización de GeoGebra, siendo estos dos niveles los más altos que se reconoce. A lo largo de su carrera profesional ha obtenido varios premios educativos, entre los que podemos destacar el Premio Regional de Extremadura, Joaquín Sama, a la innovación educativa que obtuvo en dos años, en el 2004 y en el año 2007. También el Premio Nacional del Ministerio de Educación Española al Desarrollo de Materiales Curriculares Interactivos lo obtuvo en 2009, el Premio Nacional Wikisabera a la Innovación Educativa en el Uso de las TIC que lo obtuvo en 2010 y el Premio Internacional EduBlog que lo obtuvo en el año 2011 en dos categorías distintas, en el de blog docente y en el de blog de capacitación profesional. En el año 2012 obtuvo una mención especial en el Premio Regional de Andalucía Antonio Domínguez Ortía a la Innovación y la Mejora de la Práctica Educativa y le otorgaron ese mismo año el Premio Nacional Cipriano Sánchez Pesquero a la divulgación de las matemáticas. Espero que este vídeo te haya servido para conocer un poco más a Mariano.